Muy buenas amigos, yo soy Simón, esto es SS Conexión y venimos a hablar de una persona que nos está empezando a preocupar un montón. Es un youtuber que se llama Tamayo. Y a Tamayo, como sabéis, nosotros le hicimos una entrevista, pero es que desde aquel entonces que Silvia ya le auguró un gran recorrido en Youtube, desde aquel entonces su canal se ha duplicado o más de suscriptores, ha salido por la televisión y ha tenido mucha repercusión. ¿Por qué? Porque sus vídeos, hay que decirlo, están muy elaborados, él ha estudiado dirección de cine y pues claro, no es lo mismo que un vídeo que hagamos Silvia y yo, por ejemplo. Tamayo son vídeos muy elaborados, se infiltra en sectas, hace cosas así y resulta que últimamente le ha estado dando mucha caña a eMarketsLive, que como sabéis son una secta, ¿vale? que están ahora mismo con causa judicial ya en España en curso. Mira, cuando nosotros le hicimos la entrevista me parece recordar que tenía 80.000 subs y ya tiene 300.000 chicos, ¿vale? flipad, ¿vale? Pues Tamayo, a ver si consigo que cargue arriba de su canal, tiene ahí una cabecera en la que pone. Cada miércoles a las 20 horas reportajes de investigación, ¿veis? Yo soy palmariano, se introdujo en la secta de los palmarianos, así es un campamento de refugiados saharauis, infiltrado en Telecinco, gurús y adeptos de una secta comercial y el último vídeo se llama La secta IM Academy y Cristian Adey intentan censurarme, ¿vale? Dice que intentan censurarle, chicos, ¿de acuerdo? Que intentan censurarle. No sabemos qué quiere decir eso, pero nos lo imaginamos, porque Silvia y yo también hemos vivido malas prácticas y prácticas abusivas por parte de estos mafiosos. Tifa piramidal con tintes de secta comercial. Tenéis toda una serie de vídeos donde vamos analizando este grupo en concreto. Bueno, la cosa es, este es Tamayo y Tamayo está desaparecido. Desde el 10 de marzo que publicó su último vídeo, estamos a día 5 de abril. Han pasado 25 días, que no es poco, desde su último vídeo, cuando se supone que cada semana tendría que publicar un vídeo. Y mi pregunta es, ¿dónde está Tamayo? Tamayo, ¿estás bien? Mándanos señales de vida, aunque sea publica algo en alguna de tus redes, para que la gente se quede tranquila y nos lo pongan en los comentarios de este vídeo. Porque la verdad es que estamos por ir a buscarte. No sabemos dónde vive, si no, iríamos a hacerle una visita y a ver si está bien. ¿Vale, chicos? Pero ya sabéis que vive en un barco y cambia de puerto cada noche por seguridad. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el calendario. Mirad. El 10 de marzo, que era miércoles, ¿veis? Entonces falta un vídeo del día 17, un vídeo del día 24 y un vídeo del día 31. Y estamos a dos días de que falte su cuarto vídeo. Estamos, como digo, muy, muy preocupados. Nuestra máxima solidaridad con Tamayo. Y ese posible pernicio que le hayan supuesto. El 15 de marzo fue su última publicación en Instagram. En Instagram. ¿Ves? Desde el 15 de marzo tampoco publica en Instagram, chicos. Pues suscribiros todos al canal. Darle mucho apoyo, chicos. Y... Pues... Tenedlo en vuestras oraciones, amigos. Bendiciones y buenas noches. Estén vuestrata. Tenedlo en vuestras. Estén vuestras. Tenedlo en vuestras...